Yuya tiene millones de seguidores pero ser tan popular la ha llevado a hacer uso de personal de seguridad. La YouTube se acerca a sus fans con sus guardaespaldas de por medio, muy al estilo de las estrellas Ojiwodenses. Algunos de sus seguidores incluso han hecho la comparación con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a quien es más fácil acercarse. Mira, Carla Panini hace enfurecer a usuarios por la foto que subió de su bebé total que el trabajo de Yuya le ha llevado no solo a tener influencia en los jóvenes o a hacer comerciales y libros, también la ha obligado a tomar sus precauciones. Yuya tiene más de 22 millones de suscriptores en su canal de YouTube y gana de 74 a 100 mil dólares al mes. Recalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!